bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he grabado un vídeo corto a ver nos han traído un chevrolet captiva con motor el vcdi vale y bueno tenía una luz encendida de fallo de motor en el cuadro y claro el vehículo perdió potencia entonces nos lo ha traído al taller y le hemos metido la máquina y nos ha salido el fallo el p 2463 restricción del filtro de partículas diésel acumulación de hollín por eso le ha salido el fallo en el cuadro mirar la cantidad de hollín acumulada ahí lo tenéis cantidad de hollín en dpf 46,9 gramos eso es una barbaridad hay vehículos que por encima de 40 gramos por ejemplo muchos tdi no dejan hacer la regeneración forzada en este vehículo en concreto si deja hacerla mirar hasta dónde baja ese valor de 46,9 aquí está haciendo la regeneración forzada 3.500 vueltas durante 12 minutos ya han pasado sus 12 minutos y ahora está a 1.500 vueltas durante otros 8 minutos aquí ya han pasado esos 8 minutos y aquí ya está a 800 vueltas aproximadamente y mirar ahí lo veis cantidad de hollín en dpf 22,77 gramos o sea ha bajado muchísimo pero esos 22,77 siguen siendo muchos entonces ya le hemos dicho el dueño que ahora ya se ha borrado la avería de motor ahora ya funciona el turbo y lo que tiene que hacer estos días es digamos pisar bien el acelerador durante al menos 30 minutos vale para que eso vaya bajando todavía para ir liberando de hollín ese filtro de partículas vale porque si no se vuelven a acumular otra vez y claro llegará un momento en que no va a hacer no va a dejar hacer la regeneración forzada y habrá que desmontarlo llevarlo a limpiar y claro eso ya es algo costoso vale bueno pues aquí tenéis este vídeo como curiosidad vale y bueno si os ha gustado no olvidéis dar un like y suscribiros al canal